Jornada 6 de la Eredivisie y en el Clásico de los Países Bajos entre el Ajax y el Feyenoord, Santiago Jiménez elució con un doblete en la victoria de su equipo el Feyenoord 3-0 en condición de visitante. Con estos dos goles el mexicano elevó su cuenta a 8 goles en la temporada actual, colocándolo como líder en la tabla de goleo. El primer gol de Jiménez llegó en el minuto 9 con un disparo preciso venció al portero rival, el segundo gol de Santi ocurrió en el minuto 18, aprovechando un error defensivo y enviando el balón al fondo de la red. Además, de los goles el bebote proporcionó una asistencia para el tercer gol en el minuto 37. El encuentro se suspendió en tres ocasiones debido al comportamiento inapropiado de los aficionados del Ajax por lanzamiento de vasos de cerveza y bengalas al terreno de juego. Por su frustración por la derrota ante su rival, al final el encuentro se suspendió completamente al minuto 55 por la acción de lanzar bengalas al campo de hasta tres veces. Por la jornada 6 de la Premier League, Edson Álvarez fue titular en el West Ham, en la derrota de su equipo ante por 3-1 ante el Liverpool, el mexicano jugó los 90 minutos del partido. Recibió una tarjeta amarilla al y estuvo involucrado en la llegada del tercer gol del Liverpool ya que Álvarez fue superado por Virgil van Dijk en un tiro de esquina. Con esta derrota se ubican séptimos con 10 puntos. El próximo duelo será contra el Lincoln City por la tercera ronda de la Carabao Cup. En actividad de la jornada 9 de la Liga MX de ayer sábado en el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, Tigres logró una contundente victoria por 3-0. En un partido donde André Pierre Gignac fue la figura del encuentro al anotar dos goles históricos para convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de los Clásicos Regios con 12 goles. Además, Diego Lainez anotó su primer gol con el equipo felino. Gignac abrió el marcador con un remate peinado en el minuto 29 y luego aumentó la ventaja desde el punto de penal en el minuto 59. Diego Lainez completó la cuenta al marcar en el minuto 71 con una asistencia de Luis Quiñones, sellando así la victoria por 3-0 para Tigres. Con este resultado, Tigres se ubica en el subliderato de la tabla con 17 puntos. En otros partidos León derrotó 1-0 a Tijuana con gol de Ángel Mena y Chivas empato 0-0 contra Pachuca. En actividad de mexicanos en la MLS Los Ángeles Fútbol Club de Carlos Vela empato 0-0 de visitante contra el Filadelfia. El mexicano para este duelo arrancó el partido en la banca de suplentes e ingreso al minuto 71. Con este empate el equipo de Vela marcha segundo con 45 puntos. El Houston Dinamo de Héctor Herrara cae 2-1 contra el Sport en Kansas City. El mexicano para este duelo fue titular ya salió de cambio al minuto 76. Con esta derrota el Houston marcha en el cuarto lugar de la conferencia oeste con 43 puntos.